El presidente de Dios se fue de frente a la platea a pelear y a pelear separado. Y un periodista se sacó de huevo y dijo vengan a pelear. Los señores de un paquete como nosotros. ¡Esto es lo que quiero hacer a cuenta vos! También se registraron incidentes destinados a los medios de comunicación. Simpatizantes locales atacaron y produjeron daños en los vidrios de las cabinas de dos emisores. Se tiraron directamente con piedras, con un cono grande, se la agarraron directamente con el relator. Pero lo que nos llamó poderosamente la atención fue simplemente que estábamos en tanda comercial y fue en el mismo momento del disturbio en lo que es el falco. ¿Qué tal, señores? En imagen de a Cristian Núñez. ¿O crees que el relator, yo ahora está... Así está tú con mi tío, si no, el ascenso, el ascenso con nuestros amigos Barré y Granat. Contame, ¿qué tal? Muy simple, terminaba el partido. Uno después de terminar un partido, yo tengo la costumbre de relatar parado, para estar más cómodo, para poder moverme. Me siento mucho más cómodo de esta manera. Bueno, cuando termine el partido, me siento, comenzamos a elegir la figura del partido. Tengo los Worldman puestos todavía. Terminamos de elegir la figura del partido. Primero, vamos a un atando y en eso me doy cuenta que algunos chicas que circulan contra la ubicación nuestra. Primero, terminándonos de porteños, tal vez por el logo de Radio Remigre, pero bueno, es un FM de Rosario, que a mí que tiene su radio en Mendoza, su radio en Córdoba, y también su radio aquí en Rosario. Cuando este señor te lo escucho que dice que me saco de favoritulares para pelear, primero, no soy camicastre, no soy tonto, hace 15 años que estoy en esto, no me voy a exponer para que me arranquen a la cabeza. O sea, no es la primera vez que agreguen a un periodista en cancha de centrar. Lo han hecho, bueno, lo han hecho con Bobby un montón de veces, lo han hecho con Ramírez, lo han hecho con gente de Rayo 2, bueno, lo han hecho con un montón de veces. Es más, en el entretiempo del partido, se lo agarraron con Lewandowski y con David Garry, que es el fútbol para todos. Bueno, yo intento sacarme los auriculares para ver qué es lo que ellos querían. En ese momento uno de esos es mi interés, no sé si es mi interés, pero francamente no recuerdo quién le fue las caras, porque en ese momento eran muchos los que miraban hacia ese sector. Yo me saco la audición y pregunto, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que quieren que diga? Comenzan a señalar, por donde salía el presidente de México. Digo, ¿qué quieren que haga? Yo estoy de ese lado, no puedo hacer nada. A todo esto siento el estacido del vidrio, cuando se hace el vidrio me doy vuelta para salir por la cabina. Tenemos una imagen de eso, ¿no? Sí, pero sí, entonces, te hay que ir tirando. Bueno, cuando salgo, cuando intento salir por la cabina, bueno, ya se habían dado vuelta los hinchas que estaban incepando de frente, intentando ingresar por el otro lado. Bueno, a todo esto trato de cubrirme y empiezan a caer, bueno, todo tipo de elementos, hasta que me cuentan mis compañeros, porque hay cosas que realmente no recuerdo, porque en este momento lo único que traté fue de protegerme, rompen, dicen, me dicen, rompen el vidrio, como ustedes lo ven, acá es mi compañero Fernando Montenegro, rompen el vidrio con, bueno, aparentemente con una trompada, el muchacho se corta, Bocla, se llama ese que está cortado, prácticamente no lo conozco, que los llevan a, los llevan a hacer, a titular su herida, y después, va a la seccional nueve, a la novena. Parece que la décima iba la gente niúl, y la novena la gente de central. Hoy, no hubo una tensión adecuada en una de las seccionales, porque siempre estamos escondiendo la verdad. Yo les decía hace un tiempo, aquí había, jugaban niúl central en cancha de central, había 11.000 personas, cubriendo las dos bandas de espalda a Gémino. Hoy día, se entró la cancha de niúl, 8.000, 9.000, y la del Paloma. Había 500, 600 efectivos. Hoy, van 3.000 visitantes, había 4.000 acá, eso también lo vamos a tratar, hasta el tema de todo el mes, y de toda la semana, en el sur de que hay 1.200 efectivos. O es una joda grande, que no van 1.200, y van 600, y cobran 1.200, o si vos, se van a rasgar las pelotas, perdónenme, no tengo otro término para decirlo. Sí que sé cómo lo dejaron, sí que sé cómo está el guión, sí que sé los baños, lo que han hecho. Entonces, ¿dónde está? Mire, mire lo que es esto. 1.200 policías, señores, el 25% de los uniformados que están en el éxito municipal, resulta que estaban en la cancha. Mire lo que es esto. Es un disparate. Mire, además, dónde cerraron la gente, ni un... Ojalá este sea el último clásico que se juegue con una parte del visitante. Que no entre nunca más, que lo hagan con locales, la policía que se pide a las seccionales, y si los mutantes, la interna se quieren pegar, que se den. Lo metemos dentro de la cancha y lo aplaudimos. Y que se rompan las gestas. Y se termina esta historia. Y después vamos a analizar de dónde salieron tantas entradas. Porque, querido Guillermo Peirano, si podés buscar el sector... Bueno, en el penal lo vamos a ver, o en el Partido Unido, porque yo no pasé esto. La cantidad de gente que había en el sector bajo de nul. Ahí no había 3.000 personas, 3.300. No, me daba la impresión de que había mucha gente más. Yo le... Pero, 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 Christian, pero me voy a parar, mire. Christian, querido Maxi, señor, señora, los que estaban, además de a familiares míos, así estaban en la tribuna. Así. No entraba nadie. ¿Por qué? Poneme, poneme, ¿qué pasó el 17? Estoy haciendo un despelote, pero no importa. No importa. El 17 de abril, el sábado, ¿qué pasaba en el Parque de la Independencia, teniendo el 8 de abril? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? ¿Qué ocurría ahí, en el estadio, en el estadio cubierto? ¿Qué pasaba? A ver, ¿quién estaban ahí? Qué lástima, ¿quién estaban? estaba 10 al ver. ¿Sí? ¿Dice? Damos un abrazo, que me pregunto a Luis. No, espera, como son 10, tardaron en llegar. Espera, dame una mano, dame una mano. Sabía que ibas a decir que fue penal, te esperé para verte, no fue penal, dice Kike. ¿Cómo? Kike dice que sabía que ibas a decir que fue penal. No, porque él sabe que no fue penal. Porque él sabe que no fue penal. Porque aquel que haya visto algún, dos partidos, saben que esto fue penal. Porque, vamos a hacer claro en esta historia, porque además no tengo por qué confrontar yo con nadie, porque ustedes tienen derecho a decir lo que le ocurre, y yo si después le respondo en lo que puedo. Hay veces que la pelota pega en las manos de un orden internacional de un jugador, de un orden que se estiga, porque no le intención poner la mano. ¿No? Hay veces que la mano está acá y le está así, se pega ese penal. ¿Dónde está? Se está mirando para otro lado. Pero hay otra cosa. La intencionalidad. Ponemos otra vez, ponemos otra vez la jugada, pero no, quedate ahí nomás. Llegaron las viejas. Llegaron. ¿Qué tal? Las viejas locas, señores. Que por supuesto, usted no conoce porque es el gran pibri, que va a pintar la pileta en la tachillería solo tan. Le gusta pintar a Ciro y Alba de la pileta. Le quiero decir esto. En ese recital, en el gimnasio cubierto de Newell, la barra de Newell estaba vendiendo protocolos de 60 pesos. Damos un mensaje y voy a respuesta de la parte. Gracias, presidente de Newell le gusta consentir a la barra explicando al socio que con su aporte sostiene al club que se base. Y hay muchos mensajes que dice el tenor pensando que Lorente sostiene a la barra por el derecho a la persona. No, Lorente no. Lorente no la sostiene. Yo sé que la sostiene. Lorente no tiene nada que ver. Lorente no tiene nada que ver con la barra. Pero han cambiado de cabeza. Han cambiado de cabeza. Bueno, después tengo la... Tengo para...